Un secreto. Jonas, se lo suplico. Una promesa. Amigos para siempre. Para siempre. Un amor imposible. Sacrificar nuestro amor sí que es un crimen. Emily, no puedo explicártelo. Y una guerra que... Este país nos lo debe todo. Esta tierra no le pertenece. Pertenece a ese pastor. Estalla. Cómo elegir entre el amor de su vida... El amor debe ganar. Siempre. Es porque soy francesa, ¿no? O su país. ¿Qué haces con los franceses? Jamás te he traicionado ni a ti ni a nadie. Amigos para siempre. Eres un monstruo. Eres lo peor que me ha sucedido. Lo peor. Lo que el día debe a la noche. En 8 Madrid.